Que borrada, se le van a echar una cancita aquí, un corridazo que se llama el Correo del Compa Charlie para toda la raza de Chihuahua, esto hice más o menos así de esos pelos que hasta hoy siguen ladrando si supieran que eso lo estoy trabajando para sacar adelante a mi familia si era lo que la gente se imagina no soy la luna, no soy león y a mi gente le gusta la adrenalina porque hace no saben que yo soy de Juárez con mujeres leyes viejo a los lugares y a mi nunca se me despega mi casa si no firme yo a nadie le pido nada traigo pistola para acá mi radio pega el cinto bota así de cara a ese estilo Chihuahua Música Me vaquero a veces con ropa de marca paseándome en una tundra levantada no lo niego, me gusta vestir de Gucci los podridos también botas de estruzo porque tengo un muy buen ojo muy astuto en los negocios para hacer dinero yo no ocupo socios quiero mandar un saludo pa' mi hermano Carlito siempre me has echado la mano vamos a mil años a escuchar los corrigos que mi compa Alexia se puso al tiro mucho gusto yo soy chico soy el compa chico estamos al cinto en toda la plebada en las composiciones se ocupa Alexis Vía muchas gracias Música